Oscuridad, humedad y calor, condiciones idóneas para un criadero de cucarachas. En estas instalaciones hay mil millones de insectos. Son alimentados con desperdicios. En la provincia china de Shandong, todo un negocio para la empresa de recogida de basura, que entrega aquí cinco toneladas de desechos al día. Los criadores elaboran medicinas con las cucarachas. Primero hay que reunir a los animales sin que se escapen muchos. Cada cucaracha cuenta. Después se trituran para convertirlas en una tintura. Una botella cuesta cuatro euros. La empresa Good Doctor suministra a 40 hospitales en todo el país este jarabe que alivia los problemas estomacales. Cada vez hay más criaderos de este tipo en China, también en la provincia de Sichuan. Li Bingkai se dedicaba a la venta de celulares, pero cambió de oficio. Invirtió 130 mil euros y ya ha criado más de tres millones de cucarachas. Le ha tomado el gusto al negocio. Su familia aún tiene que acostumbrarse. El comercio de insectos se está convirtiendo en un factor económico en China. Gracias. Gracias.